Hola a todos, un abrazo fraterno desde la gran Babel de Hierro, Nueva York. Gracias, gracias por acompañarnos de nuevo con ustedes aquí en TVNCTV con un nuevo comentario que ustedes pueden seguir en YouTube, en Facebook, Instagram, Twitter o en martilloyclavo.com. Los 100 días del presidente Abinader y el juidero del día 106. Enfoque que compartimos hoy de la pluma del prestigioso Miguel Ángel Cid Cid. No se olviden de darle a la campanita, darle a seguir y compartir nuestro mensaje para notificarle cuando hacemos los cambios. Los 100 días del presidente Abinader y el juidero del día 106. Un periodo de 100 días es el estándar para evaluar las perspectivas de la gestión de un gobierno en sus primeros meses en el poder. Es la etapa en que los gobiernos todavía conservan una cuota importante de la popularidad concitada en la campaña electoral. El concepto de un periodo de 100 días se remonta a Napoleón Bonaparte, quien luego de casi un año exiliado en la isla de Elba, retorna a Francia y retoma el poder. La historia atestigua que el emperador marchó sobre París en marzo de 1815 con un ejército reducido a poco más de mil hombres. Fueron pocos los que creyeron que triunfaría, pero Bonaparte, un hombre optimista, logró la restauración del poder en un tiempo récord de 100 días. En Estados Unidos, por otra parte, el periodo de los 100 días surgió en medio de una crisis sin precedentes. En el 1933, Franklin Delano Roosevelt asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos de América. La nación estadounidense se encontraba sumida en la calamidad de la Gran Depresión. Los ciudadanos cifraron sus esperanzas en el liderazgo de Roosevelt para vencer la catástrofe, recuperar la seguridad y superar aquella crisis. El Congreso de Estados Unidos ha jugado siempre un rol regulador con tanta interés que, en ocasiones, impide los intentos de transformación de los gobiernos que quieren introducir cambios demasiado rápidos. Sin embargo, el brío impregnado por Roosevelt lo llevó a ganarse el apoyo de los republicanos, que es lo mismo decir que de los conservadores. Con los republicanos neutralizados, consiguió luz verde para pasar las iniciativas gubernamentales que los ciudadanos reclamaban. Esta gracia permitió al presidente Franklin Delano Roosevelt pasar 15 grandes proyectos de leyes en el Congreso estadounidense en tan solo sus primeros 100 días. A partir de entonces, la práctica de contar con 100 días de gracias A partir del inicio de un gobierno, se generalizó en todo el mundo occidental. Los primeros 100 días para Franklin Delano Roosevelt fueron la clave de una estrategia de comunicación frente a los ciudadanos que se prolongó durante todos sus gobiernos. En la generalidad de los países, los primeros 100 días se aplican igual como lo hizo Roosevelt. Constituyen la estrategia de comunicación para mostrar la ruta que seguirá el gobierno en los cuatro años siguientes. También son propicios para afinar los planes de gobierno elaborados durante el período de campaña. La República Dominicana se intenta seguir esa tradición con resultados no muy halagüeños. Muchos creen, sobre todo aquellos que suben las escalinatas del Palacio Nacional, que los primeros 100 días son para que el presidente y su equipo actúen a riendas sueltas. Y si un ciudadano enarbola una crítica al nuevo gobierno, se gana el motete de mal perdedor, de vendido a la administración anterior, etc. Un asunto de falta de conocimiento, falta de cultura, falta de investigación. Pero bien, ni siquiera pasa por la mente de un presidente dominicano pensar en la estrategia de comunicación en los primeros 100 días. Por alguna razón desconocida, se le hace imposible reflexionar sobre el hecho de que en ese tiempo, en vez de justificar las pifias, sirve para corregir los errores. El presente gobierno de Luis Abinader cogió la gracia bien en serio y fue más allá de la costumbre dominicana. Dio marcha atrás, por ejemplo, a las iniciativas de crear impuestos al doble sueldo de Navidad y a las compras en monedas extranjeras. El grito de la población fue demasiado alto y rudo y el presidente Abinader prefirió una transición suave, aceitada y sin arrugas, como dice la voz popular dominicana. Hasta el punto que el presidente Abinader ha cogido un brío y optimismo que no mostró en la campaña electoral. Se reúne de uno a uno con el liderazgo político nacional y va de provincia en provincia, en donde va dejando una estela de promesas que, si se cumplen, por fin tendremos un país disparado como un cohete hacia el pleno desarrollo. La Procuraduría General de la República, por otro lado, sí aprovechó los primeros meses con una eficacia envidiable. La Procuradora Miriam Germán, Jenny Bernice Reynoso y Wilson Camacho prometieron que iban con todo y contra todos, al igual que el presidente viene remachando. A quien cometa un acto ilícito, nadie le protegerá. Sea quien sea, yo di mi palabra y así será, es lo que ha dicho el presidente Abinader. Por ello, en la madrugada del domingo 29 del recién pasado mes, la Procuraduría ordenó cazar, no a un comezolo, sino a un pulpo, un insólito animal que tiene más de ocho largos tentáculos. El reperpero estremeció tanto la vida política nacional que según un rumor aquí, en Estados Unidos, como en Don Pedro, hasta los miembros de un sector de los aliados están de sopitas y durmiendo con los tenis puestos y saber que apenas esto comienza. Lo que ha iniciado y que ha recibido la crítica de muchos es el trabajo de persecución contra la corrupción. Tal vez no se tomó la decisión como se debía tomar a propósito de la cercanía de la Navidad. Y todos apuntan que realmente de quien se anda detrás es de la cabeza del expresidente Danilo Medina. Lo que sí es cierto, que los dominicanos todos estamos esperando que se aplique la ley y que todo aquel que metió la mano en el erario público y se robó los recursos del Estado los devuelva y que pague con cárcel su abuso de confianza. Este es el comienzo de muchos problemas que podríamos tener en los días por venir en la República Dominicana. De todos nosotros depende que el trabajo se haga por el libro y que cada uno de nosotros sea observador de lo que la justicia dominicana viene haciendo. Solamente me resta pedirle a los pseudos periodistas que porque trabajan una página de Internet o porque tienen un micrófono a través de su celular se creen más periodistas que los periodistas que entiendan que esta regla tiene ley y que todo lo que se piensa no se puede decir y sobre todo que no puede haber un sicariato vía las redes sociales para fusilar gentes que muchas de ellas tal vez sean descargadas de las acusaciones y que luego usted que tiene una página de Internet o que sale por YouTube, por Facebook o por donde sea no tenga el valor de darle al otro la parte que le corresponde o de desmentir una noticia que usted dio como verdadera cuando era falsa. Solamente eso. Que no se haga de esto un carnaval de persecución desde las redes sociales para destruir a gente que todavía la justicia no ha condenado por lo que se le persigue. Gracias. Un abrazo a todos. Dios con todos. No se olviden de darle a la campanita, de darle a seguir y de compartir estos comentarios. Hasta entonces. Bye, bye.